Acúcuta con amor Soy una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor Agro camino y yo recorrí, intentando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir Siento una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró camino y yo recorrí, intentando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Caminando y conociendo tanta historia en la vida Nunca he podido encontrar un amor igual que tú Y volver a ti y volverte a amar fue mi ilusión Y volver a ti y volverte a amar fue mi ilusión Y volverte a amar fue mi ilusión Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi ilusión Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Caminando y conociendo tanta historia en la vida Nunca he podido encontrar un amor igual que tú Y volver a ti y volverte a amar fue mi ilusión Y volver a ti y volverte a amar fue mi ilusión La 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 Todas las mañanas veo a una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue rebocente, se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales cubren nuestras eras, pagaré mis culpas Y estaré a tu lado para así adorarte y nunca dejarte Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento No, 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 no Adonai por ti se forjó mi pasión Por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón ¿Por qué te casaste? Adonai Y no me esperaste Adonai te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo ¿Por qué te casaste? Adonai Y no me esperaste Adonai te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo Oye mulata Donde te cojas no te ves tiempo montar en el caballo Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que tú no podrás olvidar Que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien Adonai Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que tú no podrás olvidar Que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien Adonai ¿Por qué te casaste? Adonai Y no me esperaste Adonai te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo ¿Por qué te casaste? Adonai Y no me esperaste Adonai te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo Eso si Bien, 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 bien Pa that Yo quiero beber de tu boca Yo quiero limosito colrón Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limosito colrón Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Quiero tenerte Quiero abrazarte Quiero besarte Y hacerte mía Quiero que apagues El fuego ardiente Que me devora Refújame entre tus brazos y ame el amor Como tú quieras Muy despacito Muy suavecito La noche entera Refújame entre tus brazos Y ame el amor Como tú quieras Muy despacito Muy suavecito La noche entera La noche entera Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Con sabor a recuerdo Yo quiero beber de tu boca Yo quiero limoncito con ron A Nueva York Al chicha Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Quiero tenerte Quiero abrazarte Quiero besarte Y hacerte mía Quiero que apagues El fuego ardiente Que me devora Refújame entre tus brazos Y ame el amor Como tú quieras Muy despacito Muy suavecito La noche entera Refújame Entre tus brazos Y ame el amor Como tú quieras Muy despacito Muy suavecito La noche entera La noche entera Los besos que me da tus labios Tiene aroma de limón Los besos que me da tu boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Los besos que me dan tus labios Tiene aroma de limón Los besos que me dan tus labios Los besos que me dan tus labios Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Pa' que la bailes en Londres Leóncio Caicedo Un limoncito con ron Un limoncito con ron Un limoncito con ron Con mi amor Al llegar la noche Que me encuentro solo Bago por la casa Como una sombra Abro la ventana Y miro hacia el cielo Entonces te digo No te tengo miedo Soledad 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 Hace mucho tiempo que eres tú mi amiga Compartes mi lecho hasta mi comida Si voy por la calle tú vas a mi lado A tu fiel presencia ya me he acostumbrado Soledad, 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 soledad ¡Oye! ¡Que velo! ¡Sale! ¡Oye! 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 Gracias. 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 Bueno. ¡Como quieres tú! Que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada, de mi amor tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada, de mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existe tú Quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existe tú Quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existe tú Quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existe tú Como quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada, de mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existe tú Quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existe tú Quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existe tú Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella A Bogotá Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Si no me quiere pronto partiré Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque después sé que yo moriré Ocasa Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca a disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti Lodo para las buenas, lodo para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más hasta que el amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca a disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti Lodo para las buenas, lodo para las buenas, lodo para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más hasta que el amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Esto es para ti mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Baila con la típica Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala, 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 no seas de coqueta Colegiala, colegiala, me dime que sí Baila la cumbia Hasta las seis de la mañana Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de colegiala, 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 co Colegiála, colegiála, colegiála linda, colegiála, colegiála, no seas tan completa, colegiála bendita y así Colegiála, colegiála, colegiála linda, colegiála, colegiála, no seas tan completa, colegiála bendita y así Colegiála, colegiála, colegiála linda, colegiála, colegiála, no seas tan completa, colegiála bendita y así Colegiála, colegiála, colegiála linda, colegiála, colegiála, no seas tan completa, colegiála bendita y así Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicioner aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida, camino en las noches y no encuentro nada Voy a traicioner aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicioner aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música 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 Navidad Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa está siempre a rebotar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden ya la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele todo lo presente Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Música Guillermo Y la cota Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Música El vi bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Música Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentiras, mentirosa Música Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Eres bien bonita, pero mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo diste con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo diste con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Yo quiero beber de tu boca Yo quiero limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte Y hacerte mía, quiero que apagues el fuego ardiente Que me devora Refugiame entre tus brazos y ame el amor Como tú quieras, muy despacito Muy suavecito, muy suavecito La noche entera Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Limoncito con ron A Nueva York ¡Valchicha! Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte Quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego ardiente Que me devora Refugiame entre tus brazos y ame el amor Como tú quieras, muy despacito, muy suavecito La noche entera Refugiame entre tus brazos y ame el amor Como tú quieras, muy despacito, muy suavecito La noche entera Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Los besos que me dan tus labios Los besos que me dan tus labios Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Pa' que la bailes en Londres Leóncio Caicedo Un limoncito con ron Un limoncito con ron Un limoncito con ron Soy una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Claro camino y yo recorrí Pintando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Pintando encontrarla allí Sentí una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón que no encontré su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón que no encontré su amor Lloró camino yo recorrí, intentando encontrarla allí Hubo belleza dentro de mí, cuando yo la vi partir Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón que no encontré su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón que no encontré su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón que no encontré su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón que no encontré su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón que no encontré su amor